Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Hidracon y bueno, vámonos con esta otra vez Este batallar con los camiones, yo soy el trailero de la muerte, el trailero microbusero de la muerte Vámonos porque se nos hace tarde y tenemos que llegar Un saludo a toda la banda, ya saben, yo soy Hidracon y aquí estamos en un gameplay Híjole, esta caja no me late Es muy complicada de llevar, un saludo a toda la banda que me está viendo en estos gameplays Del caminero cafre microbusero, ya me dijeron que manejo como microbusero Bueno, vamos a tratar de hacerle honor Y ya tenemos el primer responde, habrá falta que salga, si salió a penitas Un saludo para toda la banda, para mi querido Kefren que nos está apoyando con todo Gracias, agradece brother y bueno, pues aquí estamos en este viaje de una duración aproximadamente de 6 horas Me van a tener que aguantar ahorita 6 horas chavos Cuando lo puedan ver en la parte derecha de su pantalla Inferior Este, dice el tiempo de la duración del viaje Y bueno, pues aquí estamos manejando y viendo esa situación de que se me va el patín con el camión Ya no me cuesta trabajo manejarlo A ver si no, ya voy a 70 kilómetros otra vez La velocidad máxima dice que es una 48, a ver si no me multan Que ya se me dio que me multaran en este juego, ya me di cuenta Y bueno, hay que dar vuelta a la derecha Y, pues bueno, este Pues viendo eso de los De las nuevas consolas que están saliendo Me está causando curiosidad Furor Nunca me había sentido tan Tan hypeado Como en este momento Porque, pues no sé Están llamando nuevas consolas Ya probé el Xbox 360 Ya Este, probé el Playstation 4 y su poder gráfico Ya probé Algunas consolas por ahí de Nintendo Gracias a mi querido Kefren Y creen, cuando probé estas consolas de Nintendo No sé si fue el Wii U Si no mal recuerdo Creo que es la consola más nueva Creo Si no, pues ahí Ya me volvieron a multar, maldita sea Este Me entró la nostalgia Y me entró el El recuerdo de cuando yo tenía mis viejas consolas Yo, de hecho Surgí o me volví gamer Desde el Nintendo Yo creo que un poquito más atrás Desde el Atari Y ahorita que este Que volví a probar Recordé aquellas viejas Emociones Y Situaciones que me pasaron Cuando era niño Lo recuerdo muy bien Y pues no sé Me entró la nostalgia Y me entró El hype por un Por un switch Que realmente Sinceramente Y mi opinión En mi humilde opinión Mía de mí Siento que está algo caro Siento que Que no vale lo que cuesta Pero pues ahora sí que Pues cada quien le pone precios A sus productos Y en este caso Nintendo Pues no las dejó caer a todos Y más a los que son fans de Nintendo También me está causando mucha Ay, va a empezar a llover ¿Me lo juras que va a llover? Sí, ya vieron el parabrisas Hay gotitas por ahí Me causó mucha Curiosidad en este caso Lo que fue el Nintendo Scorpion Dicen que va a venir El Nintendo Scorpion Estoy bien tarugo Maldito alcohol Es que soy microbucero Pues obviamente Tengo que confundirlo todo No, me refiero al Xbox Scorpion Que parece Que va a venir muy potente Muy, muy Con sus Lentes Destinados a los lentes De realidad virtual Que también Si está como que Lo están queriendo meter Ay, apagué todas las luces A fuerzas Déjame prender Este No, estas no Estos Pero todavía no está lloviendo feo Así que separen Eh Le están metiendo mucho Incapié A la realidad virtual A los HoloLens Al VR Y todo eso Y bueno Pues yo quiero Quiero saber Quiero Quiero probarlos Realmente Para ver como son No me importa la consola No me importa la compañía No me importa la marca No me importa como Pero yo quiero ver Experimentar esa Esa sensación De jugar con los VR Si es verdad Que lo que dicen Lo que tanto rumuran Y lo que tanto Presumen De esta tecnología ¿No? Eh También me caso Mucha curiosidad Este De jugar En Nintendo Eh No me agradó Eso de la pantallita Si yo jugué A Switch Sería una pantalla Grande Definitivamente Solamente que es un juego Portable Y creo que la La pantalla Para el Switch Creo que se vende Aparte Si no mal Estoy equivocado Y bueno pues Eh También Me causa curiosidad Lo del nuevo Eh PlayStation Pro Creo que lo llaman Y bueno Este Ya voy Ya voy a 120 kilómetros Por hora Y la velocidad máxima Es 89 A ver si no me multan Eh Y pues son varias compañías Que se están poniendo Las pilas Y se agradece Pero lo que no se agradece Es que están pegando La economía Eh En cuanto a nosotros Los consumidores Porque somos los consumidores Finales Al final de cuentas Los que pagamos Por los juegos Y pues los que tenemos Derecho de exigir De pedir más ¿No? Y pues bueno No sé Si esté bien o esté mal Pero los precios Se me hacen ya Muy excesivos Muy caros Se me hacen precios Para gente Híjoles A lo mejor Voy a sonar mal Voy a sonar Pero ya para la gente Pudiente Ya no es como Para nosotros Los que somos Trabajadores Y que con el esfuerzo De nuestro trabajo Día con día Nos partimos el lomo Para pues Podernos dar Nuestros pequeños gustos Nuestros Consentirnos Y Y bueno Pues si La verdad es que Es feo Eso que Que te la dejen caer Pues con los precios Excesivos ¿No? Ya prácticamente Pues como Han venido anunciando Nintendo Switch Pues ya Mínimo 10 mil pesos ¿No? Y aparte Los accesorios Entonces yo creo que No sé si sea Ventajoso Eh Que vaya a tener De bueno Y aparte Los juegos ¿No? O sea No se me hace tan El Gasto No se me hace Tan productivo Eh Y bueno Pues yo sigo Optando que Las computadoras Ahorita son Lo Lo Mejor Pero desgraciadamente Ya salió una nueva tecnología Había salido una Tecnología igual Para los que son de PC Que se llamaba Era la séptima generación De Intel En la cual pues Estaba un poquito Más barata que la sexta O al mismo precio Que la sexta Pero Pues rendía un poquito Menor ¿No? O rendía igual Que la sexta O sea No había ninguna Diferencia entre la sexta Y la séptima Pero pues por ahí Salió El El Kraken Que estaba dormido ¿Quién es el Kraken? Pues AMD La competencia directa De Intel Vamos a aprender estos Y pues resulta Que Que sacó un procesador Que hace Maravillas Por lo que ellos comenten Y lo que han presumido Hasta ahorita En estas fechas De febrero Y pues bueno Resultó que Le da la vuelta Completamente Al mejor Al tope Gama alta De Intel Con sus procesadores Y pues bueno Estamos todos Los que somos PC Gamers Estamos Anonadados Estamos que no nos la creemos O sea Es increíble Lo que está pasando Con este Si ya me muerto Esta maldita patrulla Con lo que está Haciendo AMD O sea Es increíble Y Es indescriptible La sensación Que uno tiene Y que pues Quiere Pues vaya De tratar De quitarnos El hype Tratar de Comprobar Ay maldita patrulla Casi choco Por tu culpa De comprobar Que realmente Lo que nos Está diciendo AMD Es verdad ¿Por qué digo Que es verdad Lo que nos está diciendo? Porque igual en las computadoras Y más en el hardware Que es donde se gasta más Este Sucede lo mismo Que en los videojuegos Cuando hacen un downgrade Exactamente Pasa lo mismo ¿No? Nos prometen Mucho Vemos un juego Con gráficos Que uno dice Wow Y ya la mera hora De cuando compramos El juego final Resulta ser Como si estuvieras Jugando Uno de Atari ¿No? Entonces Aguas Mi querido Que íbamos a chocar Con su lanchota Estos carros Ya creo que ni existen Este Si ha llegado a pasar Eso de que nos emocionamos El hype Da Todo lo que da Y Cuando ya nos damos cuenta El El hardware Que compramos En este caso El procesador Pues no es lo que Nos habían prometido No es aquello mágico Que nos habían Dado En un principio Y entonces Pues bueno ¿Por qué digo esto? Porque ya está anunciado Para finales de marzo Finales de marzo No Para la primera semana De marzo La venta Y pues bueno Ya todos estamos emocionados Los que somos PC Para Para ver Que Si es verdad Porque todavía no tenemos Pruebas físicas O sea que llegue un usuario Y diga Yo lo voy a probar Y voy a experimentar Si es verdad Lo que me están diciendo Todavía no hay Solamente lo que nos ha dicho La compañía Y pues Pues todos estamos Con la inquietud De ya 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 Queremos a alguien Que realmente lo pruebe Que lo ponga En 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 friega Y yo Espérame Que casi choco Y que Que nos dé Ese salto De decir Voy a comprarme Una AMD Y simplemente Es un procesador Que pues bien Pues está de este vuelo Del tamaño De una goma Está alrededor De lo que cuesta Ahorita una consola De un Playstation 4 O un Xbox One Y pues imagínate O sea El costo La diferencia Entre una PC Y Y una consola Entonces también Me está dando Como que El tiempo No sé Estoy indeciso Si a lo mejor Comprarme en el lugar Del procesador Dejar mi computadora Y regresar otra vez A las consolas Suena Suena muy tentador Suena como que Tengo que meditarlo Con una botella de tequila Y Y ver Si Que es lo que realmente Me conviene Y Y es Lo ideal para mí ¿No? Machísimo Creo que desconecté Vamos a elegir Estacionamiento Difícil Ya saben que Hay que estacionarlo De reversa Creo que está de este lado Aunque esta caja Es más difícil De estacionar Está muy complicada Esta caja Si me da mello Me da mello Entonces pues O sea Ahí comentenme Coméntenme Díganme Que es Que escogerían Ustedes Si Si Para la cámara Era esta Ay cabrón No había visto eso Neta ¿Cómo lo voy a meter ahí? Cámara 1 No manches cabrón ¿Cómo el diablo quiere que lo metan ahí? Esto está del nabo Voy a chocar ahí Y pues díganme A ver si Si me llegan a convencer Que este Que hacer con mi dinero Si irme por un 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 procesador Una supercomputadora O Si lo dañé Creo que era meterlo así En reversa Creo que si era así Ni modo O comprarme Una consola De las nuevas Pero pues Sinceramente Ya por lo que estamos Gastando en consolas No No le siento No le veo el respeto Ni Ni la igualdad De que se merece Una consola ¿No? Ah ya lo estoy regando Me estoy viendo Para el otro lado ¿Sería para allá? No Para allá No Maldita sea Entonces Para acá Si es complicado Meter esto No crean Tiene su chiste Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Otra vez Ahí va Ahí va Otra vez Ahí está Ahí está La bronca Que no lo logro meter Maldita sea Ahí Eso para acá Por encima Me cuesta trabajo Que me estreza Esta parte Ahí No puedo hacer Más para allá Pero si puedo hacer Vamos a hacer Más para acá Más para acá Yo creo que sí Que se acabamos Que se acabamos Entonces bueno Chacotea Para tener Me voy a batallar Un ratito Entonces digo Que esa parte Que más me cuesta Entonces digo Que como quiera que sea Como mi caminero Pero si veo Aquí son de más batalla Eso porque es una ruta larga Y eso es que no se cae De más Eh Lo vamos a tener Velocidad rápida Para que no se me augura Miedo ¿Cómo estaría con esto? Porque si Me atreve a limpiar Más por esta caja Es muy delicada Espero no se abra A ver A ver A ver A ver No quiere No quiere No quiere Dale para acá No Esa matita cera Lo choquea No quiere No quiere Estoy 계속 y 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 vamos a dejarlo ahí chavos ya no se puede más pero bueno yo soy dracon buenos días buenas tardes y buenas noches papi los resultados vamos a ver cuánto me descuentan sopas bueno al menos es algo no ahora sí me despido felices juegos ya y 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 Gracias.